Este lugar tiene 55 años, fue fundado por mis tíos, yo llevo 42 años aquí. Todo lo que ven en la contrabarra, le ponemos un poco, lleva jarabe, limón, agua mineral, sangría, muchas veces con una pues ya, pero máximo dos. Apenas vino un cliente que vino de Canadá, que batió récord tomándose 15 sangrías, pero pregúntame cómo la sacaron, pues de palomita. Solita la cantina se recomienda, aquí ya filmaron una película, han venido a hacer documentales, bueno ya está la película Sofral Festival de Canes. Aquí no vas a encontrar problemas, ningún tipo de problemas. La dirección es la 4 Sur 708, Colonia Centro.